¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Jimin será parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos 10 Fast X. A través de las redes sociales se ha anunciado que Jimin será parte del soundtrack de Fast & Furious 10 Fast X. El idol tendrá una colaboración junto a varios artistas occidentales. Jimin tendrá una colaboración llamada Ángel Parte 1 junto a los artistas Kodak Black, NLE, Copa, JBKE y Mooney Long. Melodía que aparecerá en la nueva película de Rápidos y Furiosos, la famosa saga de Vin Diesel. Además, la canción tendrá su propio MV, lo que al parecer Jimin de BTS también participará en varias escenas. Este es el primer adelanto en el video del soundtrack. La película de Rápidos y Furiosos 10 Fast X se estrena el 18 de mayo en cines en todo el mundo. Y se espera que la nueva colaboración de Jimin suene durante los momentos más emocionantes del final. La canción Ángel Parte 1 en la que colaboró Jimin de BTS se estrena este 18 de mayo. Y se espera que sea lanzada en varias plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y más. Esta será la primera vez que Jimin participe en el soundtrack de la película de Hollywood. Tan solo en 2022 lanzó su primera banda sonora para un drama. La canción fue With You con su amigo Hanson Won y la cantaron para el K-drama or Blues. ¿Y cómo fue el día en el que Jungkook peleó con un perro? Hace algunos años Jin y Suga estaban transmitiendo en vivo a través de BeLive solo por voz. Ellos estaban contando de aquella vez en la que BTS fue de visita a una granja de fresas y Jungkook peleó con un perro rural. Suga dice que Jungkook le estaba ladrando al animalito y este le respondía. En realidad no fue una pelea a golpes, es por eso que Jungi agregó que no se estaban peleando, que más bien estaban teniendo una conversación. Jin, Jungkook peleó con un perro rural. Suga, ¿Ah, ese perro estaba encadenado? Jin, sí. Suga, ¿Junkook intentó tener una conversación con el perro? Tristemente no hay un video de la pelea de Jungkook con el perro, pero fue un momento divertido que ahora solo vive en las memorias de BTS. Después de que Jin y Suga contaran la historia de la pelea de Jungkook con el perro, en otro contenido ambos idols lo recordaron. Entonces Jungkook decidió actuar de nuevo su pelea. Y esto lo podemos encontrar en un clip de Bombo a Josh cuando todos están pasando tiempo en la sala. Y un perrito se acerca, entonces Jungkook lo ataca. Y BTS triunfa en los Seoul Music Awards de abril del 2023. Se han revelado los ganadores de los Seoul Music Awards de abril del 2023. Entre ellos están los chicos de BTS que se llevaron el premio The World Trend Artist. Esto gracias al gran trabajo que han hecho junto al fandom. Felicidades a los chicos de BTS por este gran impacto. Además de BTS, V también se llevó un premio individual en los Seoul Music Awards. El triunfo en la categoría Fan Choice of the Year. Gracias a su popularidad y el apoyo del idol que ha recibido de los ARMY. Y Liz es la primera idol del K-Pop nominada al ASEAN HAL OF FAME. Se anunciaron los nominados de el ASEAN HAL OF FAME 2023. Se han anunciado los nominados al ASEAN HAL OF FAME 2023. Ese es un reconocimiento que se les da a personas asiáticas que han destacado por su aporte cultural e impacto en Estados Unidos y en el mundo. Pero, Lisa de BLACKPINK está entre los nominados y siendo la primera vez la cual la idol es considerada para este, así es como Lisa se convierte en la primera idol del K-Pop en obtener una nominación del ASEAN HAL OF FAME. Este logro es importante ya que muestra el impacto de Lisa a nivel global. Aunque no se sabe si será incluida a este HAL OF FAME, pero con la nominación ya es un gran honor. La celebración del festival es el 13 de mayo del 2023, que se llevará a cabo en Billmore, Los Ángeles. Y traerá también al ganador que será inducido a ASEAN HAL OF FAME 2023. Y ahí sabremos quiénes consiguieron el logro. Incluso también está nominado Nintendo. Y J-Hope comparte un mensaje conmovedor para sus padres. El Día de los Padres en Corea es una celebración única que honra a ambos padres. Este día los hijos expresan su gratitud y amor por sus padres. Y J-Hope no ha sido la excepción. La foto del mensaje de J-Hope mostraba al cantante sosteniendo un dibujo y había escrito un mensaje en coreano que decía Mamá, papá, los saludo en celebración del Día de los Padres. Agradezco por nacer como su hijo y gracias por criarme. Los amo. Su hijo, Hoseok. La foto fue compartida por la aplicación de CAM del Ejército de Corea del Sur. El servicio de J-Hope tiene una duración de 18 meses y según la aplicación de Gondori, que realiza un conteo regresivo, aún faltan 528 días para que el cantante regrese a los escenarios musicales. J-Hope comenzó su servicio activo el 18 de abril del 2021 y se espera que sea dado de baja el 17 de octubre del 2024, fecha en la que habría completado su servicio militar. La ley BTS es una ley especial de Corea que permite que los idols como miembros de BTS puedan aplazar su servicio militar hasta 5 veces, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones como estar estudiando o haber ganado algún reconocimiento internacional. ¿Y qué dice Namjoon en su emotiva carta en Weavers? Recientemente, Namjoon tomó a sus seguidores por sorpresa publicando una carta en Weavers. La carta ha generado una gran cantidad de reacciones y ha demostrado una vez más la habilidad de Aaron para conectarse con su público. El líder ha dejado a sus fans reflexionando con la carta publicada en Weavers el 5 de mayo. En ella habló de su vida y su intento de vivir en el presente, además de su proceso de autoconocimiento y el próximo aniversario de 10 años de BTS en 2023. En la carta, RM se muestra preocupado por sus fans y se pregunta cómo están y qué pasa, lo que reveló su preocupación por el bienestar de aquellos que lo apoyan. También habla de su propio proceso de crecimiento y aprendizaje y admite que a veces se siente inseguro y confundido sobre el futuro. En verdad tengo un poco de curiosidad y temor sobre cómo seré después de regresar al ejército. El tiempo pasa rápido y todo cambia. Yo también estoy cambiando, indica en otra parte de la carta. Aunque algunos se han preocupado por la posibilidad de un próximo alistamiento, Aaron no menciona nada de esto en su carta. Y ha dejado a sus seguidores con la incertidumbre. Hasta ahora no se sabe realmente cuándo RM iniciará su servicio militar, ya que como los demás miembros de BTS puede postergarlo hasta los 30 años, Namjoon cumplirá 30 en septiembre del 2024. Por lo que aún queda por determinar si seguirá el ejemplo de sus compañeros que han optado por cumplir con su deber antes de esa edad. ¿Y la verdadera personalidad de Jungkook es expuesta? En una entrevista se le preguntó al cantante por qué creía que BTS era especial. Su respuesta fue el ejército por supuesto, es decir los ARMY, sus seguidores. El cantante reveló que sus fans son tan importantes para BTS, así como los propios miembros, demostrando con esto su verdadera y humilde personalidad. No es un secreto señalar que sus fans han estado a su lado junto con cada integrante de BTS desde el principio, mostrándoles el apoyo y amor desde sus inicios. Y es normal que a lo largo de este tiempo su grupo de fanáticos haya aumentado, y cada día les demuestren más agradecimiento y amor por crear buena música para ellos. Bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.